Esta es la historia de un sueño que me hizo feliz Porque al soñar lo sentía muy dentro de mí Era un sendero pintado de azul en el cielo Por el que yo poco a poco me alzaba del suelo Volaba, cantaba Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Yo volaba, volaba hacia el sol Y al pasar un gran ramo de estrellas cogí Mientras iba quedando allá abajo este mundo infeliz Y una música dulce sonaba tan solo por mí Volaba, cantaba Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Vámonos para acá Por un sendero se tiene que desvanecer Pues se los lleva la luna al amanecer Pero el azul de tus ojos estando a tu lado Por un sendero de azul, me hizo volver a soñar Con un cielo estrellado Volaba, cantaba Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Yo volaba, volaba hacia el sol Sin parar de subir, sin parar de cantar Mientras iba esfumándose el mundo en tu dulce mirar Y tu voz repetía mi nombre también sin cesar Volaba, volaba, cantaba Por un sendero de azul, feliz entre nubes de azul Por un sendero de azul Por un sendero de azul